Bien, muy buenas tardes y muchísimas gracias a los medios de comunicación que acuden a esta rueda de prensa donde, bueno, pues se va a presentar pues toda la programación de Navidad. Para mí como alcaldesa es un completo orgullo que en este caso Cátiz, que está enfrentando pues su primera festividad, digamos, y en este caso le ha tocado pues ilvanar pues lo que es el tema de la Navidad. En este sentido yo quiero agradecer enormemente a Cátiz como compañera y como delegada de fiesta el que en muy poco margen de tiempo pues haya sabido sintetizar con todos sus compañeros, con las áreas y esa necesaria colaboración que tenemos que tener entre las distintas áreas de este ayuntamiento y además contando también pues con los colectivos de nuestro municipio para ofrecer en el día de hoy la programación de Navidad que los conileños y las conileñas nos merecemos. Y además ha pensado en todos los públicos y, bueno, pues ha hecho un grandísimo trabajo que a continuación pues pasa a presentaros. Cátiz, cuéntanos. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes a todos. Y tenemos grandes expectativas y que desde mi equipo de gobierno hemos trabajado con tanto esfuerzo y con tanta ilusión. Hablar de Navidad podemos decir que es hablar de sentimientos, poder decir que hablamos de ilusión, de alegría, risas. También tengo que decir, como todos sabemos, que son unos días muy entrañables y familiares. Por supuesto, quiero agradecer a todas las personas que han estado ayudándome estos días, que hemos estado trabajando codo a codo para que estas actividades puedan llegar a poder hacer esta programación y que puedan llegar a todos vuestros hogares. Quisiera también destacar la apuesta que se ha hecho desde la delegación de fiestas para apoyar el comercio local. Como vais a poder ver, el comercio local, yo lo tengo como, hablamos de cercanía. Para mí el comercio local es cercanía, es una atención personalizada que le estamos dando a los ciudadanos. Es una calidad, es servicio y lo más importante para todos, que genera un dinero, un CONIL. Es por lo que le pido a todos los vecinos de CONIL que compren en CONIL y que disfrutemos de todas estas actividades que ahora les vamos a presentar. Bueno, empezamos con la programación. Os voy a dar un poco de lo que es la presentación y ya en lo que es la programación podéis verla más detallada. Vamos a comenzar con… A pesar de que la campaña de Navidad comienza para nosotros, el pistoletazo de salida va a ser el día 6 de diciembre, a partir de mañana mismo podemos ya ir disfrutando de distintas actividades, como va a ser la ruta de retinto. Luego, el día 6, como he dicho, tendrá su pistoletazo de salida con el alumbrado. Comenzaremos primero con la inauguración del Belén municipal a las 5 de la tarde. A continuación tendremos un musical a las 5 de la tarde y luego ya tendremos el encendido del árbol tan deseado por todos los vecinos de CONIL a las 7 de la tarde. Y por último, finalizaremos este 6 de diciembre con una zambomba popular que actuará en la lumbre y al compás del levante. Luego, también deciros que vamos a tener bastantes zambombas en nuestro pueblo. Tenemos tantos zambombas municipales como zambombas de asociaciones y hermandades y zambombas ya luego de nuestros bares y restaurantes. Como zambombas municipales las hemos repartido en diferentes núcleos del pueblo para darle un poco de más vida a todo lo que es el pueblo. Empezamos el día 6 de diciembre, como he dicho anteriormente, con una zambomba en la Plaza Santa Catalina el mismo día del alumbrado. Luego, el 14 de diciembre tenemos en la Puerta CAI, que va a haber otra. El 21 de diciembre la vamos a tener en la bodega. Y el 22 de diciembre en el multiuso del Colorado. Luego, tenemos las asociaciones y hermandades, que es verdad que es un sector importante y que van apostando mucho también por estas fechas. Como son el 30 de noviembre mañana mismo, tenemos la zambomba de Efe Homo y de Nuestra Señora de la Amargura también. El 5 de diciembre tenemos el Santo Entierro, el 7 de diciembre la Guitarra Poética, el 8 de diciembre la Peña, el Albero y Ronda Norte. También el 8 de diciembre tenemos Amigos del Caballo y Dehesa de Roche y el 15 de diciembre las asociaciones de vecinos del campo de Conil. Aparte de esta zambomba, como he dicho antes, le sumamos a todas las que vamos a tener con los distintos bares y restaurantes. A continuación, voy a desglosar un poco lo que son las fiestas infantiles, que comenzamos mañana mismo. Ya hay fiestas infantiles, como vamos a tener una en la Torre, que viene por el área de juventud. Luego, el 15 de diciembre, tenemos aquí un pasacalle, que su salida es desde la Casa de la Cultura, que lo organiza el área de Cultura. Una vez que este pasacalle finalice, vamos a continuar con una fiesta infantil que tenemos aquí también en la Plaza de la Constitución. Vamos a tener esa fiesta infantil. Luego, el 28 de diciembre, continuamos con otra fiesta infantil, que es en la Torre. A todo esto le vamos a sumar las cabalgatas. Este año es verdad que no solo tenemos cabalgatas el Día de Reyes, sino que vamos a contar con una cabalgata el día 16 de diciembre y el día 3 de enero. Es verdad que aquí voy a hacer en estas dos fechas un poco más de énfasis porque no me gustaría que los niños de Conil se perdieran en esta cabalgata. El 16 de diciembre es la cabalgata del Papá Noel, que va a ser una cabalgata poco vista. Yo creo que en Conil no hemos tenido este tipo de cabalgata hasta ahora. y va a salir de la esplanada del Piojito y finaliza en la Plaza de la Bodega. Finaliza en la Plaza de la Bodega, donde allí inauguraremos el día 16 también lo que es la Casa del Papá Noel y podemos también disfrutar de un desayuno de una chocolatada que va a organizar lo que es la Asociación de Locales de Empresas y Comercio de Conil. Luego, el día... Tengo que decir que la Casa del Papá Noel se va a encontrar abierta desde el día 16 de diciembre hasta el día 24 de diciembre, excepto el día 22 de diciembre porque se tiene que trasladar a Papá Noel, se va a celebrarlo allí en el Colorado, en el Multiuso. Que eso sería el día 22 de diciembre, que el día 22 de diciembre en el Colorado comenzamos con lo que es la Lotería Nacional, que a partir de las 10 de la mañana, como el año pasado vamos a tener ayuno en pantalla y vamos a retransmitir lo que es la Lotería, junto con un desayuno. Y luego, a las 4 y media de la tarde, tendremos la cabalgata del Papá Noel, que también fue la primera vez que se hizo en el campo el año pasado, salida desde la Asociación de Vecinos del Campo de Conil y llegada al Multiuso. Luego, el 3 de enero, vamos a tener la cabalgata del cartero real. Como he dicho, con la cabalgata del Papá Noel, esto es una cabalgata que tampoco quiero que estos niños se la pierdan porque también es algo que no se lo deben perder. Luego, tenemos el día 4 de enero. Aquí, que tenemos lo que es la… El 4 de enero va a hacer el cartero real en el Colorado, allí en el Multiuso, y finaliza con una fiesta infantil también. El 5 de enero, como tradición ya, vienen los reyes por la playa a las 12 de la mañana, que vendrán por la fontanilla. Y luego tendremos nuestra gran cabalgata a las 6 y media de la tarde, salida desde el Pocito Blanco. Luego, deciros que tenemos las actividades que se suelen ir organizando siempre, como es la Casa de los Reyes Magos, que vamos a tener Casa de los Reyes Magos, que estará instalada desde el 26 de diciembre. Una vez que se cierra la Casa del Papá Noel, abriremos la Casa de los Reyes Magos. Desde el 26 de diciembre hasta el 2 de enero. El 2 de enero, el día 3 de enero, la Casa de los Reyes Magos la tendremos en el Colorado. Luego, hay algo también muy importante, que yo tampoco quiero que se me olvide, que es el 14 de diciembre, que tendremos la campaña radiofónica retransmitida por Radio Juventud de Conil. Es un día que es verdad que para los conileños es un día señalado y que es un día bonito porque ahí podemos nosotros toda la solidaridad del pueblo y la verdad que se disfruta mucho ese día. El 24 de diciembre, como es tradición, tendremos por la noche la fiesta de Nochebuena, que este año la vamos a tener en la Plaza España, tanto el día 24 como el día 30 como el día 31. Vamos a poder disfrutar de las fiestas en la Plaza España. El día 30 de diciembre, deciros que son las preubas, pero tenemos también este año como novedad, el día 30 de diciembre, vamos a tener las preubas infantiles. Unas preubas que es verdad que también van a estar muy bien. Quien va a presentar estas preubas es la niña, creo que se llama Chloe. Esta niña nos ha representado este año, hace unos días en Eurovisión y va a ser la niña que nos va a representar las preubas infantiles. El día 22, uy, perdón, el día 22, y ya luego por la noche tendremos las preubas infantiles a las 10 de la noche. Y el día 31 de diciembre tendremos la Carrera San Silvestre, también muy tradicional, a las 5 de la tarde, que saldrá desde aquí, desde la Plaza del Ayuntamiento. Y el 31 de diciembre, la fiesta infantil de la Plaza España. Deciros también que vamos a tener dos mercados navideños. Hay un mercado navideño que va a estar situado en la torre del 13 al 15 de diciembre. Es un mercado navideño tradicional. Es como el que pusimos este verano, que estuvo muy bien y es verdad que tuvo bastante expectación, el mercado marinero. Pues una cosa así, es un mercado artesanal. Y luego también vamos a tener en la Plaza de Abasto un mercado también, pero dentro de la misma plaza. Este mercado va a estar abierto desde el 20 de diciembre hasta el 5 de enero. Y yo creo que con esto ya las actividades, es verdad que ya se podrán ir viendo más en lo que es la programación. Y nada, con todas estas actividades que yo acabo de presentar desde la delegación de fiestas, esperamos que estas navidades las disfruten todos mucho, que salgamos todos a la calle, que dejemos los problemas a un lado estos días y que disfrutemos de los amigos y de familia. Reitero también mis agradecimientos al servicio de policía, de servicio, guardia civil, etc. Por supuesto, no quiero olvidarme de agradecer también la colaboración de los distintos colectivos y de asociaciones que han participado directamente para la confección de este programa. Como cada una y todas las áreas de nuestro ayuntamiento, como puede ser cultura, deporte, juventud, infancia y turismo. Por último, desearles a todos una feliz fiesta, que disfruten de estas navidades siempre con prudencia. Y nada, que lo pasemos muy bien, que disfrutemos y ya sabemos que ¿quién con él? Venga, muchas gracias. Muchas gracias, Katy. Creo que, bueno, pues que hay que agradecer el trabajo que se ha hecho por parte de la delegación de fiestas. Agradecerte personalmente, Katy, que en este corto plazo de tiempo pues se haya conseguido ilvanar pues una programación tan completa que piensa en todos los públicos. Una programación que va a estar extendida por todo el municipio pensando pues en el comercio, en nuestros niños, en nuestros mayores. En fin, creo que, bueno, que se ha sabido ilvanar a la perfección pues esa necesaria colaboración de las distintas áreas y los distintos colectivos de nuestro municipio para que, en definitiva, pues todos podamos disfrutar de una Navidad de alegría, de compartir y, bueno, pues también con ese punto de solidaridad también tan necesario y más, bueno, pues tras los últimos acontecimientos que hemos visto que han sucedido a nuestros vecinos también, ¿no? Y en este sentido pues simplemente dar las gracias. Toda esta programación va a estar expuesta en redes al detalle, se va a trasladar también en libretos para que podáis pues tener de primera mano todo lo que es la programación y como veis, bueno, pues es una programación completísima. No sé si los medios tenéis alguna cuestión, planteamiento, alguna duda que queráis solventar, pero todo el mundo podrá tener acceso a esta programación pues en breve plazo de tiempo a través de nuestras redes, de los medios de comunicación y en formato papel también. Gracias, Cati y nada, que disfrutemos todos de esta magnífica Navidad. Gracias. Gracias.